Tendremos nuevamente el nacimiento monumental artesanal que se está construyendo ahorita por los artesanos de varias regiones del estado, el Jardín de las Esferas, tendremos también juegos mecánicos, nuevamente el carrusel de dos pisos, el Fun Factory que es un juego que a los niños les gusta mucho, la Rueda de la Fortuna, entre otros juegos también de destreza. Tendremos una pista de hielo de 30 por 20 metros, son 600 metros cuadrados, los horarios son de 10 a 3 y de 4 a 9, cerrado de 3 a 4 por mantenimiento, las fechas importantes que hay que tener listas es la inauguración, el 10 de diciembre del 2023 a las 18 horas, el 2431 solamente funcionará mediodía la pista, y bueno aquí está un poquito el mapa de cómo estará distribuido, está el estacionamiento, los accesos, los juegos mecánicos, ahí están el primer estacionamiento del centro de convenciones, la zona gastronómica y juegos mecánicos, el nacimiento en el jardín que da en Ventura Puente, luego el árbol monumental en el mismo jardín, igual que el año pasado, tendremos en la inauguración, por cierto ahí en uno de los estacionamientos, un concierto monumental con el coro de la Salle, estamos hablando de cerca de 600 jóvenes que estarán ahí cantando también, estamos viendo la posibilidad de un show de patinaje artístico que pueda presentarse en varias ocasiones durante este mes, bueno la zona gastronómica, la pista de hielo y los sanitarios. Como referencia solamente, Gobernador, tuvimos un buen cierre con lo de cuestiones tradicionales, y esto es lo que esperamos nosotros ahora para la derrama económica, comparativo 2022 con 38.7 millones, según la Universidad de Mechoacán esperamos al menos 40.4 millones, es una semana más de vía navideña, el año pasado empezamos en el 16 de diciembre, ahora empezamos el 10, la afluencia 188 mil 881, el año pasado esperamos al menos 198 mil 760 personas, sobre todo los estados vecinos, como ha sido y el caso también de los migrantes que vienen estas fechas con sus familias.